La persona completa aquello que está faltando, entonces ahí te causa gracia, te causa emoción, te causa llanto, te causa angustia, te causa liberación. Y nos dedicamos a la expresión escénica a partir del gesto. No, 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 no. No es tan importante el mostrar objetos o, qué sé yo, una cuerda, una pared o lo que sea, sino como a través del gesto poder contar historias. Alguna vez leí que decía que uno aprende de los otros, no aprende tanto lo que el otro le dice, que aprende, sino que aprende los silencios. Yo creo que es eso. Son los silencios, lo que ocurre por debajo. Y el gesto ocurre en un marco de silencio. Y lo que intentamos es tocar temas universales, tanto desde la comedia como desde el drama, como desde la tragedia. Bueno, el grupo somos tres, más los dos directores, que a la vez son nuestros maestros. Así que si te tendría que decir lugares, te podría decir que los pilares nuestros son ellos. Y como grupo de funcionamiento cotidiano estamos nosotros tres, que somos los tres intérpretes, somos los tres que hacemos un primer trabajo de dirección para luego mostrarle el trabajo un poco más masticado a los maestros. Lo que hacemos es armar una estructura básica, muy concreta, muy física, una coreografía, y después eso, bueno, ir trabajándolo, ir profundizando, ir haciendo un trabajo interior con eso, digamos. En el escenario, lo principal es el ser humano y la relación que hay con el espectador. No hay grandes escenografías, no hay grandes vestuarios, o sea, tenemos esas cosas, pero es un teatro muy despojado. Recién a partir del año pasado empezamos a salir un poco del teatro nuestro para actuar en otros espacios, para actuar afuera, y la idea, digamos, es vivir de esto. Entonces, bueno, empezamos de a poco, o sea, empezamos yendo a un festival en el que por ahí teníamos que bancarnos una parte nosotros y, qué sé yo, por ahí sacando de algún subsidio. También siempre la verdad que tenemos la suerte de que nuestras familias nos apoyan a los tres con este proyecto. Nos gustaría actuar en grandes espacios, qué sé yo, en Cervantes, en el San Martín, ¿por qué no? Recorrer el mundo actuando. También por las posibilidades que da el trabajo que hacemos, que es gestual y que no tiene problemas de idiomas, ni de fronteras, ni de nada. Y seguir ensayando y seguir teniendo una continuidad de producción de espectáculos, también. Más allá de los viajes y lo que sea, como una idea de tal vez cada dos años se estrena un espectáculo nuevo. A mí lo que más me interesa de la gorra es el contacto que se puede generar con el público en el momento de la gorra. Yo muchas veces escuché que la gorra dicen que es muy democrática porque todos pueden verlo y aquel que puede poner pone y aquel que no puede poner no pone. Para mí lo más democrático sería que haya un Estado que se haga cargo de todos los hechos culturales que ocurren bajo su esfera y la gente pueda disfrutar de los espectáculos gratuitos y los artistas, a su vez, sean remunerados a partir de, por ejemplo, si uno trabaja en un centro cultural del gobierno, del gobierno de la ciudad, si uno trabaja en un teatro nacional, que sea el teatro nacional quien se encargue de su sueldo, y no tener que la gente estar poniendo. Porque la gorra implica muchas cosas. La gorra implica que hay trabajo en negro. O sea, nosotros somos trabajadores en negro. Es una precarización del trabajo. Desde mi punto de vista, como ideal. Ahora, según las condiciones en las que se dan, me parece que la gorra constituye un ámbito de pluralidad. No sé si tenemos esa cosa del artista callejero que labura con eso a diario, digamos. Porque nosotros estamos más enfocados al trabajo de... O sea, de trabajar en el teatro. Y no sé, ahí yo lo que veo es que es como más cerradita la cosa. Uno va, hace su función y nada, y no tenés que pasar por ese momento. Del go en el que si quiere puede poner, del que no tienes invitado nuestro. Y de repente ves que se levanta la gente, alguno se va, otro se queda. Los que puedan colaborar serán bienvenidos. Yo creo que aquel que va a una sala ya va predispuesto a entrar a otra frecuencia. Entonces, yo no podría decir si la comunión es diferente, porque quizás aquel que nos ve en un gran evento y simplemente está caminando y se detuvo y nos vio, se generó algo con esa persona que por ahí es tan fuerte o más que aquel que se predispuso a sentarse, a vernos y a que ocurra todo eso. Es algo que hasta a nosotros nos excede. Nosotros nos preocupamos por que el espectáculo guste, pero hay un momento donde si ocurre, ocurre, y si no ocurre, volver a los ensayos a intentar que ocurra. La, 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 mine de rien, la voilà qui revient. La chansonette, elle avait disparu. Le pavé de ma rue La chansonette,